Un acorde triada puede aparecer en tres inversiones. En estado fundamental, primera inversión y segunda inversión. ¿Qué significa esto? Que el acorde es el mismo, pero sus notas están colocadas en diferente posición. Cuando tenemos el estado fundamental, ciframos con un 5. Recordad que también se puede indicar con un 3, 5, 3 o directamente con nada, ya se sobreentiende que el acorde estará en estado fundamental. Si el acorde aparece en primera inversión, nos referimos a él como acorde de sexta, porque desde el bajo hasta la nota superior hay una sexta, por eso el cifrado será 6. Por la misma razón, cuando el acorde está en segunda inversión, implica que la quinta es la nota que tenemos en el bajo, y por eso tendremos por arriba una sexta y una cuarta, y cifraremos con un 6 y un 4. Pero, así como el acorde en estado fundamental y en primera inversión podemos utilizarlo cuando queramos, el acorde en segunda inversión no es considerado un acorde, sino resultado de notas extrañas. Nos lo contaremos como grado y, por tanto, indicaremos qué tipo de notas extrañas intervienen cada vez que lo utilicemos. Veamos qué tipos hay. Existen estos tres tipos de acorde de cuarta y sexta. De unión o paso, amplificación o bordadura y cadencial. Lo importante es considerar que estos acordes que estarán en segunda inversión no van a ser grados como tal, sino notas extrañas, como hemos dicho. Por tanto, fijaros lo que pasa en el bajo. Cuando yo tengo, en este caso, todo esto sería un primer grado. Este 6-4 que nos aparece aquí, que sería el resultado de considerar sol, si, re, la segunda inversión, sería una nota de paso, con lo que este acorde le podemos llamar de unión o paso. Hay más formas en las que aparece. La cuestión es que el bajo se mueve de grado y, además, tenemos el 6-4 en el cifrado. Este tipo de cuarta y sexta lo que hace es que el bajo tiene su propio cifrado y va de paso entre dos notas. El de amplificación o bordadura nos muestra como un doble cifrado o triple cifrado. En este caso, el estado fundamental pasa a la segunda inversión y vuelve al estado fundamental. Y el cadencial lo que hace es una apoyatura sobre la dominante para después resolver en el primer grado. Si nos fijamos, los grados que nos quedarían serían estos. En el de unión tendremos el re como una nota de paso y, por tanto, es todo un primer grado. En el de amplificación lo que tendremos es resultado en las voces superiores de dos bordaduras. Y en el cadencial, el primer grado que está entre paréntesis no es un primer grado como tal. No lo vamos a contar como un acorde de tónica, sino que lo vamos a contar como una apoyatura del acorde de dominante, que después resolverá tónica. Vamos a ver cómo realizar la parte superior. Vale, vamos con el primer tipo, el de unión o paso. Cuando voy a colocar el acorde, lo que tenéis que hacer es colocar el primer acorde normal y corriente. Entonces el primero sería domisol. La nota que tengo común en los tres acordes va a ser el sol, porque esto es sol si re, entonces la vamos a poner redonda. Después, si es sol si re, cuando tenga el 6-4 duplicaremos a ser posible la nota del bajo, en este caso el re. Entonces necesitamos un re y un si. Lo más cerca de estas dos va a ser el si en la soprano y el re en la contra alto. Y ahora, cuidado porque ahora vamos a domisol. El bajo con 6 dijimos que no lo podíamos duplicar, con lo que hay que poner dos dos. Si pusierais el mi, vais a tener re, re, mi, mi, que son octavas. Entonces esta resolución en este caso tendría que ir a do en el contra alto, do en la soprano. Es todo primer grado, en el que el si va a ser una bordadura, el re nota de paso y el re nota de paso. Es una manera de justificar todo el 6-4 como notas extrañas. Vamos a ver el de amplificación. El de amplificación lo que vamos a tener, como nos dice aquí, va a ser bordaduras por la parte superior. Colocamos el primer acorde y ahora lo que nos dice el doble cifrado es que la quinta va a la sexta y vuelve a la quinta. ¿La sexta de qué? Del fa. Esto es como si tuviéramos tres fas ligados, con lo que la quinta que es do va a ir a la sexta que es re y volverá al do. Y por la otra parte lo que tenemos es la tercera que se sobreentiende aquí, va a ir a la cuarta y volverá a la tercera. Y en este caso lo que obtenemos van a ser dos bordaduras. Entonces podéis tener cualquier bajo que sea largo y tenga un cambio de posición, de manera que tengáis 5-6-4 o 6-6-4 como queráis, pero empieza o en estado fundamental o en primera inversión y cambia a la segunda. Entonces esas notas que nos van a salir aquí van a ir de grado y van a ser resultado como notas extrañas de bordaduras. Vamos a ver el cadencial. El cadencial hemos dicho que es una apoyatura de la dominante. Entonces lo que vamos a tener es un primer grado pero que no cede tónica, es apoyaturas, las notas superiores del acorde de dominante que tendremos después. En este será el único que irán tiempo o parte fuerte, mientras que el de unión o paso, amplificación o bordadura irán en tiempo o parte débil. Como va a ser en parte fuerte va a ser apoyatura a las notas que nos resulten. Entonces colocamos el primer acorde. Como está en primera inversión va a ser un domisol en este caso. Como hemos dicho duplicamos el bajo en el 6-4 y entonces ahora lo que tenemos que hacer es la sexta irá a la quinta y la cuarta a la tercera. Y resolvemos el acorde normal y corriente a la nota más cercana sin que haya faltas y sobre todo cuidado sensible a tónica. ¿Qué nos sale? Pues lo que hemos dicho en el 6-4 tendremos que el do y el mi van a ser apoyaturas. Vamos a escuchar cómo suenan los tres ejemplos. Sonado todos seguidos pero bueno, más o menos se entiende la idea. La cuestión, sobre todo lo más importante, es que el 6-4 no es un acorde, es resultado de notas extrañas, con lo que siempre indicaremos qué tipo de nota extraña es e intentaremos que entre y salga de grado para así poder justificarlo. Preguntadme las dudas que tengáis y nos vemos en el siguiente.